Más información www.mesmerism.info Música Una fecha de regreso a ellos, pero también para alguien más, padres de la novia, están de aniversario. Nosotros espero que hoy disfrutéis tanto este 20 de agosto como aquí en vuestro. Oye, un fuerte aplauso. Música Porque esta historia comenzó en una noche vieja en Navia, 2008. Y desde el primer día, Díaz jugó un álbum. Él a ella le pareció muy simpático. Se podía reponer ella, se le bajó. Y a él le apareció que iba a cobrar con la novia. Y no precisamente nada ocurrió. Música Me voy a cobrar a tus labios tus mirados. Tras cinco largos meses de tira y asloja, el 1 de mayo, en el cumpleaños de tira y grisnia, surgió el fuego de una vela de cumpleaños que vio para jamás cerrarme a Ocala. Música Como veis, perdón, la gente le hago dos conmigo como para que cada mañana. Nos podéis separar, porque un minuto se le va a la gente, yo paso para cobrar. Música